¡Suscríbete al canal! Zivko Dimitrov EUFO SMG Objective Semi-finalista en la Final Cup 5 Está perfectamente acompañado además por ese doble respawn de sus compañeros ¡Otra baja más de EUFO! ¿Pero qué pasa? Este es EUFO, uno de los cuatro candidatos a ser el mejor jugador de la Final Cup 5. Esta vez te dejamos votar a ti. Si quieres que EUFO sea el MVP de la Final Cup 5, dale like a este vídeo. Te dejo con el resto de la jugada. ¡Nos vemos! Vamos a irnos con ellos a ver la tristeza del momento que se está viviendo desde su perspectiva.